Estamos haciendo a través de CENASA y dándole todos los estudios de sonomamografía y mamografía gratis a las mujeres que lo necesiten o estén buscándolo porque de esta forma nosotros lo que estamos es, como el Cefrán, previniendo es vivir y lo que queremos es evitar complicaciones. Por eso CENASA se ha involucrado con la primera dama, estamos haciendo recorridos por diferentes hospitales y diferentes provincias para poderle llevar la salud al pueblo mexicano. ¿A cuántas mujeres ya han sido atendidas mediante ese plan? No, el número exacto no lo tenemos porque nosotros vamos a los hospitales, les hacemos la información de que es totalmente gratis y entonces ya ellos van poco a poco. La señora primera dama dará esa información, no solamente de cuántas personas se han atendido, sino cuántas personas se han afiliado al seguro a través de estos operativos. Después de que eres inscrita en el seguro, tú necesitas esperar un periodo de espera hasta que se te depura y una vez depurado, entonces ya nosotros pues le incluimos en el seguro. Ya nosotros, como tal y prometió el señor presidente de la República, para diciembre entendemos que vamos a cumplir con los 2 millones de nuevos afiliados.